Va, sí, un atraco, un atraco, esta verga. Es que los atracos en GTA son muy planeados. Yo soy de navaja y dame todo lo que traes, ¿sabes? Sí, pero entendemos que esas son tus raíces y tus costumbres, pero estaría bien un atraco. Amigos, ¿por qué no tengo el GTA? La neta, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale. Pero lo jugamos, ¿por qué no lo tengo? No, pero no lo tengo y lo tenía en este play. ¿Tienes dos plays? Tengo tres, en realidad, pero... ¡Joder! Hay cabrones que ni uno se compran, ¿no? ¿Opiniones, Roberto? Está bien, güey, la que no critica, papito. ¿Por qué quieres abrir un tema de debate? ¿Viste cómo de repente digo algo ahí de una vez en chinga? ¿Opiniones, Roberto? Para subir a fan de... ¿Cómo te gusta comentar la mierda? Amigos, no, fuera de pedo no lo tengo, güey. No sé qué verga. Dice que está, pero no entiendo por qué está para descargar. A lo mejor tiene actualización, chica, chica. Mi se me actualizó ayer. Con la nueva actualización, es posible que ahora haya tres boinados nuevos en el juego. Hola, buenas tardes. ¡Cállate, puto niño imbécil! ¡Me llamo Matquito! Ay, ¿por qué cada rato tus niños son así de chiquitos, chingada madre? ¡Makquito! Eso sí está bien raro, eh. Ya, hazte un personaje adolescente, güey. Va, 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 ahí va, ahí va. ¿Listos? Ya, va, va. ¿Qué pedo, bro? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan. Pero si ese no es un personaje, amigo. Ese eres tú y tú eres un señor. Yo no soy un señor, soy un crack. No, crack es otra cosa. Crack es lo que te metes para ser los personajes de los niños. Ya sé, ¿y si ponemos cámara y hacemos consultorio? ¡Ándale, juega! Pero no está el pendejo idiota ese. Pero qué verga importa, es lo mismo, Larry, es lo mismo que él. No, el otro, el otro. El pendejo. ¿Cuál otro? El pendejo, el otro. Ahí estás tú. El de la chingadera en la garganta. Ah, en la garganta. Ah, marca. El de Mamele, chúpele, Porsche. Ese pinche pendejo. Ah, bueno. Esto es Soy Pan. ¿Y Soy Pan tiene PlayStation 5? Para el consultorio, dijo. Ah, no. Oigan, 2% va mi descarga. A huevo, vamos bien verga. Aquí es Warfordite o algo, Fall Guys. No, pero búrmense de él. Como cuando yo la cagué. No, pero es que tú te metiste al juego. Yo me di cuenta de que no era la versión correcta. Métanse a Fall Guys, métanse a Fall Guys. Yo no quiero Fall Guys. ¡No es que te metas a Fall Guys! ¡Tú no quieres, co de mierda! ¡Huevos Worms! ¡Huevos Worms! ¡Huevos Worms ahorita no! No lo toco. No es broma. Me da mucha hueva Fall Guys. ¿Jugar Hogwarts Legacy? Quiero unos Nachos. No, pues no voy a jugar nada. Voy a estar aquí sin hacer nada. Yo ahorita no quiero Worms. Yo no voy a abrir un deck jugando Worms. No sé lo que yo voy a hacer. Ni ustedes, ni yo, ni ustedes, ni yo. Euro Truck Simulator. Uy, es bueno. Pero solo tengo el American Truck Simulator. Hagamos plática con la comunidad. No, lo que estamos esperando es que les parezca y consiguen a más gente que tenga GTA 5. No tengo, amigos. Yo voy a poner una invitación en un foro de Facebook y a la verga que venga. A ver, voy a preguntar. Y lo que dijo Lucero. Larry, mira lo que dijo Lucero. Dice, una cosa es no tener el juego y otra es tener el juego equivocado y en una hora invitando a tus amigos de otro juego a tu sesión. Buscamos creadores o madre. Contenido. Estoy poniendo un tweet. Te va a salir puro tiktoker a ti. Te va a salir puro afiliado. No, a mí me salió puro afiliado. Entonces no, entonces no. Mira, con cinco ya está chido, pero yo digo que metamos a uno. Ya llegó Comanche. Ya llegó Comanche. Pa, 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 pa. Ya llegó Comanche. ¿Tienes comida, amigo? Eso es muy dos mil. Comanche, siempre que te vas al Salvador te escuchas así de la verga. ¿No te la pasas bien allá, verdad? No, estoy en el teléfono. Aquí me quedé dormido. Ah, mira tú. ¿Y por qué no entras desde la computadora? Porque me acabo de despertar y entré de putazo como reacción. Uy, pues perdón. Verga, no mames. Puros pedos a la verga. Es un ato. ¿Por qué vienes tan de putas de malas? No, no, no. Estoy perdiendo la compu. Ya voy, ya voy. Va, va, va. Perdón, perdón, ¿eh? No, ya te sentimos mal, pedo, pero ya me di cuenta de que eres una persona diferente. No, soy una persona diferente. Soy una persona... Pa, tipos como tú. ¿Cómo? ¿Por qué me quedó de ser? Ay, buena barra. Es buena barra, es buena barra, es buena barra, es buena barra. Estoy ya en 30%, por cierto. Me acuerdo las primeras cuando Comanche se favorita El Salvador, que le pregunté, ¿cómo estás, amigo? Lo primero que me dijo fue lo buena que está la marihuana de El Salvador. ¿Dirías que sí es mejor, Comanche? No, no, no. Mi café es lo mismo. ¿Estás criticando México? Aquí la marihuana. Aquí no hay marihuana. Aquí está la marihuana. Cabrón, no se te... Aquí la marihuana, la marihuana, la marihuana, la marihuana, la marihuana. No, 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 no. Esto se llora margada. Se le escucha en cuatro palabras y luego se aleja del micrófono y se escucha menos. Pero lo que tengas a Comi. No seas malo con Comi. ¿Te cae Comanche, Juan? No, no, no. Ya tengo video para ti. Sí, no, la verdad, la verdad. No, no, no. Comanche es para mí... Ok, Juan, la misma pregunta que le hiciste a Larry. Cuando tengas tu primer hijo, estamos aquí cuatro personas dispuestas a ser el padrino de tu hijo. ¿A quién vas a escoger? ¿Coberto, Larry, Comanche o yo? No, yo no dije que hijo, yo dije que de vos. A ver, teniendo en cuenta... Mira, yo siempre he creído que un padrino tiene que estar muy cercano al... al aijado. Y yo estoy cerca. Por ende, tú no podrías ver porque lo verías cada mucho tiempo. O sea, básicamente, me estás prohibiendo ver a mi aijado. No te estoy prohibiendo ver a nadie. Si quieres, no llegamos a lo legal, te aviso. También tiene que ser una persona con la que me vea con amistad a futuro y todo eso. Por ende, creo que... Vivimos en la misma ciudad, vivimos en la misma ciudad. Por ende, creo que la persona que me gustaría muchísimo que sea el padrino de mi hijo es Agente Maximus. Bueno. No, pero ya, fuera de pedo. Agente Maxo. Ustedes se cagan. A ver, Juan, un padrino, la razón por la que hiciste un padrino es por si llegara a pasarle algo a los padres, ese padrino o madrina llegara a tomar responsabilidad de tu hijo. ¿Tú crees que es buena idea dejarle tu hijo a Roberto Zayn? No, pero Agente Maxo sí. Pero deja de decir, Agente Maxo no existe, lo maté, pum, ya, existe. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Lo acabo de matar. Lo acabo de matar. La Rully. No, 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 no. Ey, ey, ey. Estoy yéndole en directo y está en vivo. No, 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 es grabado, es pregrabado. Es un adicionado. Porque todavía no está en Twitter, no se muerto porque no lo veo en Twitter. Márquenle, 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 márquenle. Es que no tengo su número. Puta madre, si lo mató. Bueno, ahora, si Agente Maximus no estuviera, entonces. Ah, estoy hablando de las cuatro opciones que tienes en llamada. Tú sabes que me lo tienes que dejar a mí, tú sabes perfectamente que me lo tienes que dejar a mí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que se joda tu puto hijo. Entonces, él estaría muy atento a mi hijo. Que se joda tu puto hijo. Te lo viste así. Estaría muy atento a mi hijo y aparte lo pondría en su noticiero. A ver quién lo protege, yo nomás digo. Está amenazando a mi hijo. Qué rico. A la verga. Ey, amenaza a un menor de edad, eh. Ese güey está muy loco, muy loco, muy loco, muy loco, muy loco, Yo lo voy a denunciar, lo voy a denunciar. Chat, les invito a todos a reportar, a reportar. No, no pensé, ponte, chat. Repórtalo, 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 por aquí, por aquí. ¡Estoy envergado con el tier list del D! ¡Como se va a poner a Juan y a Comanche en God! ¡Hoy me lleva a la verga! ¿Qué es la opinión, no? Te puedo pasar el i para que lo hagas tú como tú quieras. ¡Vale, ponlo! ¡Dale! ¡Hoder, puta! ¡Manda el link! Lo voy a hacer ya mismo. ¡Manda el link! Oye, pues ¿sabes qué? Pues que por me estás hablando así bien cruzado no te voy a mandar nada, mejor búscalo tú, ¿vale? ¡A ver, naco! ¿Cómo que le dices naco, niño de mierda? ¿Dónde vas a poner a Roger? ¿Dónde vas a poner a Roger? ¡Ay, Dios, duerme, nace! ¡Ay, Z, Z, Z! No seas agresivo, güey. ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Perdón, estoy pasando por momentos difíciles! ¡Acabo de cumplir 12 años! Acabo de cumplir 12 años. ¡Yay, yay, 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 yay! ¿Por qué ese personaje suena mucho a Rocío? ¿Y no? Ok, estoy actualizando las funciones de red de mi PlayStation. ¡Ey, yo también tuve que hacer eso con mi WTF! ¡A la verga! ¡Son tan goos! ¡Están muy conectados y todo el dios! ¡A la verga! ¡Qué pedido a la verga! ¡Son tan pinches goals a la verga! ¡Cuidado con tu puto lenguaje! ¡Pinche perro! Oigan, amigos, si no, jugamos de que GTA juntos, pero jugamos de que GTA en la campaña y el que llegue más lejos en una hora gana. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Yo ya voy en la parte en la que Trevor se entera de que Michael está vivo. ¡Veerga! Yo acabo de escalar a Trevor. ¡Veerga, yo acabo de escalar a Trevor! ¡No!